buenos días hoy es nuestro tristemente último día aquí en madrid y lo que hicimos fue que vamos para toledo encontramos un tour cerca la plaza mayor que nos lleva a toledo por 24 euros nos deja no incluye ninguna entrada pero nos deja ya y suficientemente de la económico para ir para allá sí que ahora vamos para bien rico del lugar verdad hemos decidido varias veces así que vamos a ver qué tal hoy nos va así que acompáñenos a toledo y 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 Gracias por ver el video. Bueno, llegamos finalmente aquí a Toledo. Estamos en el Mirador del Valle. ¿Cómo está la vista, baby? Con la procesora, así que van a ver aquí las fotos. Está espectacular, así que estamos en el tour. Paramos aquí un ratito y luego entonces vamos a entrar al centro de la ciudad para explorar un poco más. Así que seguimos explorando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.